Hola Marecos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Wii U y estamos ya terminando o jugando los que serían los últimos 3 niveles antes de llegar al castillo final Así es que bueno, vamos a seguir rápidamente sin demorar y vamos a entrar a este nivel 4 que se llama Escalada Abrazadora Y parece que aquí todos, todos los niveles tienen que ver algo con fuego Así es que, ay bueno, ya empezamos mal porque definitivamente esto se pone peligroso Uh, ok, 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 ya me he dado cuenta de que aquí podemos ir subiendo peligrosamente, peligrosamente Uh, bueno, me he tomado lo que se llama, uh, cuidado, muy bien, quítate todo Ok, vamos a ver, tíralo a ver qué pasa con eso Oh, bueno, 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 excelente, ya tenemos la primer monedita, la primera estrella Así es que vamos subiendo, creo que sí, tenemos que ir subiendo por acá Uh, cuidado, eso, uy, mamacita, uy, mamacita Ojo, 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 vamos rápido, 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 rápido Ok, ok Bueno, afortunadamente tenemos aquí la habilidad de la hongo bellota Y cuidado, Toad Wow, está increíble, es increíble este nivel No, uy, no lo puedo creer, está muy completo Y bueno, llegamos al checkpoint, vamos Toad, toma el checkpoint Ok, muy bien, parece que ya la primera parte de lo que sería este nivel Lo hemos logrado, pero muy bien Wow, otro hongo, bueno, ya llevamos hongos bellotas La llevamos bastante bien Cuidado, Toad, cuidado, 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 eso Yo tiro para allá y creo que sí, hay que ir subiendo Oh, no, 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 uy, esto se fue rápido Uh, Toad, hay que ponerle, hay que ponerle, ah, ok No, bueno, es que, que, chino, bueno, ya he encontrado la Oh, muerto, Toad, no te mueras, por favor, Toad, no te mueras Ya, espérame, que espérame por ahí, ya voy, ya voy Ok, ok, vamos a ver, ahora sí A ver, hay que seguir, porque la pantalla avanza Avanza sola Y parece que se acabó Uy, no, 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 ok, ok, ok No, no, ahora qué Ok, ahí voy, ahí voy, uh Ah Bueno, bueno, falta una sola estrella moneda Y esto se acabaría, así es que vamos Vamos a ver, uh, uh, uy, que me, que me golpea Uy, cuidado, uh, bueno, pero parece que esto Uh, sí, vamos, vamos, rápido, rápido, rápido Mmm, vamos, vamos, vamos Ok, aquí está la última, última estrella Muy bien, todo muy bien, muy bien Y creo que aquí se acaba el nivel Pero allá parece que hay una salida ¿Será que hay una salida externa por ahí? O, no, vamos al mismo lado, creo yo Simplemente que fuimos por el lado correcto Para conseguir la última estrella en este nivel Así es que vamos, Toad Uy, cuidado, cuidado, morimos aquí al final No puede ser Bueno, creo que me he quedado rezagado No importa Al menos conseguimos un nivel ¡Perfecto, perfecto! ¡Grande, Toad! Bueno, monejos, vamos a seguir por acá Voy a dormirme un momentico por acá Voy a dormir un momento Para alcanzar, llegar a este nivel Es el número 3 Y se llama Marea de Lava Y seguimos rodeados de lava Y seguimos rodeados de ¡Muuu! No puede ser De mucho fuego, mucho peligro Aquí tenemos Flor de Fuego Para el lado, cuidado Cuidado ahí, esperamos Esperemos a ver qué pasa ahí Ok, ok, sí, 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 sí Muchas gracias Ahí tenemos La primer La primer es Espérate, espérate No, no te arriesgues Ah, te dije que no te arriesgaras Hay que esperar que la lava Bueno, voy a esperarte Para no arriesgarme yo ¡Uy, uy! ¡Burbuja! Bueno, bueno, esperemos Esperemos, esperemos Yo te espero Y aquí, tranquilo, tranquilo Bueno Espera que baje la lava La Marea de la lava Y ahora sí Llegué ¡Vamos! ¡Eso! Muy bien, muy bien, muy bien Eso estuvo bastante, bastante genial Así que Continuemos Ya tenemos la primera estrella ¡Vamos, vamos, vamos rápido! Eso Vamos a ver Yo creo que aquí estamos seguros Sí, 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 sí Y vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Nada! ¿En serio? Bueno, ok Esperemos, esperemos, esperemos Ok, sí Ahí podemos girar O irnos por abajo No sé Vamos a por abajo Por abajo ¡Oh! ¡No! ¡Puede ser! Me alcanzó la lava ¡Qué injusto! Y tenía un montón de cosas ¿No? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ok, esperemos Esperemos, esperemos Esperemos Bueno, no podemos tomar eso ¿En serio? Es que es complicado No ¡No! ¡Tout! ¡No, Tout! Es que no se fijó Ok, ok Muy bien Voy a tirarlo por acá Bueno, aquí Por lo que vemos Hay que pasar rápido Porque La lava ¡Uy! La lava La lava Eso La lava está llegando ahí ¡Vamos, Tout! ¡Corre, Tout! ¡No! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Oh! ¡Carajos! ¡Es que me quemé! Ok, ok Espérame Espérame Recuerda que Tenemos que hacer esto Con mucho cuidado En equipo Vamonos, vamonos, vamonos Uy, uy me caigo No, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Porque es que voy a morir Vamos, vamos Rápidamente, rápidamente, ole Muy bien, muy bien, vamos Podemos llegar aquí, sin problemas Y suave, espérate Uy, 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 mamacita Uy, 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 uy No, no, hay que ir por abajo, hay que ir por abajo Yo voy a irme por abajo Vamonos, 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 corre, corre, corre Caracara, caracara, caracara Oh, oh Espera, 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 tenemos que tomar la moneda Definitivamente, no te burles Ok, espera, espera Voy otra vez, tenía que quedarme Tiene que ir muy rápido No, tenía que ir muy rápido por acá Déjame, déjame que yo soy pequeño Espera que vamos a A dejar que suba la marea de la lava Y... Ahora sí, vamos a ver, rápido, rápido, rápido Uy, vamos a ver Vamos, oh, oh No, que carajos Mmm... ¿Qué? Bueno, espera, la marea Es que hay que avanzar con la pantalla Vamos, 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 vamos Sigue, 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 sigue Oh, no Estuvo muy cerca Ah, que carajos Pues está, está interesante Tomar esa... No, pues... Tocó volver a intentarlo todo Así que... Espérate, espérate No, regrésate, regrésate Eso, eso Porque no te va a dar tiempo No tomes el hongo que no te da tiempo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 sigue, sigue, sigue Corre, corre, salta Nooo... Espérate, espérate, aquí hay algo extraño Eh, bueno, bueno, sí, 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 sí Eso, exactamente, exactamente Eso es trabajo, bárbaro Esperemos que baje la marea Ahora sí, seguimos Vamos, vamos Uy, uy Ok, aquí Yo creo que aquí estoy a salvo Aquí también Ven, 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 ven Te espero Se está acabando el tiempo Burbujas, vamos Sigue, 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 sigue Eso, muy bien Cuidado, mueres Espérame, espérame, espérame Eso, no te precipites Porque... Si no... Ok Yo lo llevo a tirar hacia abajo Lo siento mucho, Toe Burbuja Uy, bueno, bueno Yo te espero, yo te espero Tranquilo, tranquilo No pasa nada Lo estamos haciendo bien, realmente Muy bien Y... Ok Igual aquí Yo giro eso Y... Ok No, gira, gira, gira Quémonos ahí, exactamente Girando, girando, girando Ok, ahora sí Saltamos aquí Sí, uh Corre, corre Hay que seguir saltando Muy bien, muy bien Sí, aquí, exactamente Queremos de aquí Qué extraño No hemos encontrado la última estrella En serio No encontramos la última estrella Uy Que me quedo Creo que hemos terminado el nivel Sí, y... Nos faltó una estrella Bueno, vamos a ver... Con cuidado, Toe Ok, una vida, muy bien Ok, cuidado, pierdas Ok, vamos a ver... Ok, vamos a ver... No, 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 no... No, no, no... Vamos, Toe Definitivamente Intentamos hacerlo... En la menor... En la menor... De las muertes O sea... Utilizando la menor de las vidas Lo menos... Que se pueda gastar Porque ya... Y parece que la lava... ¿No? Está subiendo, sí? Bueno... Eh... Hay que ir... Con la presión de la lava... Y aparte de eso... Aparte de eso... Oh... Ok, aparte de eso... Tenemos que ir... Buscando las monedas... Vamos, 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 vamos... Suben, suben, suben... Suba, suba, suba... Sube, 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 sube... Oh, carajo... Sube, 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 sube... Vamos, eso... Tú puedes, Toe... Tienes que ir... Manipulando eso... Va, cuidado... Oh, bueno... No podemos llevar... No podemos llevar carga extra... Ok, espera, espera, espera... Yo me encargo de eso... Ok, ok... Otra vez... Eso... Oh, espera, espera, espera... Oh... Vamos, vamos, vamos... Sube, sube... Oh, carajo... Sube, 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 sube... Cuidado, cuidado... Cuidado, cuidado... Vamos, vamos, vamos... Vamos bien, vamos bien... Bueno, yo me encargo... Uy, ahí está la estrella... Ok, ok... Tranquilos, tranquilos, tranquilos... Oh, bueno, bueno... Vamos bien... Tranquilos... Oh, la moneda... Ok, ok... Tranquilos, tranquilos... Vamos, vamos bien, vamos bien... Vamos, el Pou... El Pou... Métete en burbuja... Métete en burbuja... Eso... Excelente... Excelente... Ok... Parece que... No podemos llevar... Uy, cuidado... 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 Eso... Vamos a seguir... Vamos a seguir... Tou... Muy bien, muy bien, muy bien... No... No vamos... No vamos tan mal... Exactamente... Oh... Bueno... No importa... Eso no está nada mal... Sigue, sigue... Vamos a ir... Aquí con cuidado... Con cuidado... Bordeando esto... Espera... Espérame... Espérame... Eso... Bueno... Sin duda... Esto está bastante intenso... Y muy, muy bueno... Ok... Por aquí... Tranquilo... Tou... No te desesperes... Mmm... Esa... Esa bomba... Esa bomba... Eso... Excelente... Maestro... Eso es un crack... Eso es una máquina... Maestro... Ok... Bueno... Vamos a ir por la última... Suéltalo... Eso... Suéltalo... Muy bien... Tenemos las tres estrellas... Simplemente queda... Uy... Cuidado esa bomba... Bueno... No... He muerto... Espérame... Espérame... Ya voy... Ya... El final... Y... Me voy... Muy bien... Muy bien... Excelente... Excelente... Uff... Intenso... Intenso... Llegamos... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Uh... Terminamos... Muy bien... Muy bien... Intenso... Fail... Bueno manecos Vamos a dejarlo por acá Ya solo nos queda un nivel más Y se acabó nuestro Mario Sería el último castillo Por enfrentarnos a Bowser Ya en el último castillo Y bueno manecos Espero les salió su hermoso apoyo De siempre Así que yo soy Hanzo y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!